Que a partir, digamos, del 20 de enero a la fecha, Corea del Sur se encuentre solamente en el lugar número 16 de contagios. Lo que vemos reflejado, podríamos decirlo, que son alrededor de 10 mil contagiados. Pero, ¿qué quiere decir de esto? Que en tan solo un mes, ese número ya no creció. Ya no creció. O sea, este número se quedó congelado a partir del 20 de febrero y se debió precisamente al uso de la tecnología y precisamente también a la eficacia que tuvo el gobierno de Corea del Sur con las distintas acercamientos a los distintos espacios de... A ver, Luis, déjame detenerte ahí un segunditito porque me parece fundamental esto que estás diciendo. Digo, todo, pero esta última parte a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo no me puedo imaginar que de repente aquí en México nos digan, oye, el gobierno va a poder tener acceso a tu camarita del teléfono, de tu computadora, que van a poder ver tu ubicación en tiempo real y que además te van a poder seguir con las cámaras del C5. O sea, es una violación evidente a los derechos de privacidad. En este momento entiendo que en Corea del Sur optaron por ponerlos en segundo plano, pero es un precedente peligrosísimo. Entiendo la efectividad y creo que se ha aplaudido en todo el mundo de lo que se hizo en combate a la salud. Pero, ¿quién decide de aquí en adelante cuándo es un tema de emergencia nacional? ¿Qué tal que el siguiente líder dice esto me parece una amenaza, voy a aplicar la misma medida? Es un tema que se toca con pincitas en el resto del mundo, ¿no? Por supuesto. En el caso de Corea, como crearon esta aplicación, esta aplicación en su desplegado de políticas de privacidad, le propone a los usuarios que una vez que termine la contingencia derivada del COVID-19, esta aplicación va a dejar de tener acceso y le da una ruta a los usuarios de esta aplicación para desinstalar, pero también para poner todos los candados en sus redes sociales, o sea, todo lo que tiene que ver, para que una vez su privacidad ya no sea vulnerada. Este es el caso, digamos, de Corea. Pero esto se da en Corea porque precisamente hay que ver las características de Corea. Corea es uno de los países en el mundo que más conectividad tiene, o sea, tiene asegurado al 100% de sus habitantes, tienen asegurado el acceso a internet. Pero, ojo, también tiene que ver con una cuestión de la alfabetización digital. ¿Qué quiere decir? Que a los ciudadanos de Corea se les ha dado, desde el nivel, digamos, básico de educación, todo lo que tiene que ver con el uso correcto de los dispositivos, no solamente digitales, sino los medios tradicionales de comunicación, para que uno que, por una parte, sepan usarlo, pero otra parte, sepan cuidar sus datos personales. Y esto le da, digamos, cierta confianza a los usuarios, o le ha dado esta confianza al gobierno de poder recolectar estos datos, que aparte de esto son públicos. O sea, a diferencia de otros países, en Corea una vez se ha transparentado tanto el tema del uso de los datos personales con el COVID-19, que ustedes pueden entrar a la base de datos precisamente y saber quiénes tienen el virus, dónde se ubican y dónde se encuentran actualmente.